No tenés antiyudoral, no sabés la hora, no sabés el día, vivís en la luna. ¿Y vos qué vas a hacer acá? Y voy a ver si termina mi casa para este año, estudiar. ¿Y cómo está eso? Está muy rico, foso rico, bomba, bomba, te pega, está muy bueno, es rico. ¿Pero qué haces durmiendo así desnudo? ¡Rico! Vos dale, traeme la tabla así. Dale vos, movete. Ah, no tenemos todo el día, loco, pero las mierdas, tío. Si querés estudiar, volver a Montevideo y todas esas cosas, tenés que terminar la casa primero. ¡Eh! ¡Oh! ¡Pará, loco! ¿Pará qué estás haciendo, Rafa? ¿Sabés que te lo buscar hongo, loco? No encontré ni uno, ¿no? Tres inviernos, loco, en invierno no salen. ¡Ah, loco! En este clima, loco, así como está, yo si soy hongo, ¿sabes cómo salgo?